Vamos a dar la oportunidad, vamos a dar un abrazo De la ciudad y La otra Así que una chimpada y pues Queremos lo mejor de todo Bueno, este es el reconocimiento a David también Porque este tipo de eventos es gracias a personas que se ponen la 10 Para que Esto se ve cosa de la realidad Se ha dado un hecho, se ha dado acción de hechos Ok, ok Siente hechos Gracias 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 Bueno, mientras que el materno de pronto Hace sus arreglos y presentaciones Para que los siguen en las páginas Instagram y Facebook La Colombia de Cajete Gracias 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 Esta es la última canción Pero siguen bandas chivas Siguen bandas que Gracias Gracias a ellos Es como un buen endulque Pues no sabe La guitarra es a Felipe La guitarra es a Felipe Y la Felipe es a... ¡Adiós! 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 Soy Carlos García Y Mauricio García Y Mauricio García Campeón Mundial del partido Hice puta ¡Adiós! ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!